Restaremos fracciones mixtas. Para ello, primero vamos a restar los enteros. Sería 8 menos 5, que hasta ahí va saliendo 3. Ahora vamos a restar las fracciones. 5 sextos menos esta fracción. Usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal o también con mínimo común. A ver, vamos a multiplicar en diagonal, ¿de acuerdo? O sea, 12 por 5, primero 60, baja el menos, ahora 6 por 1, 6. Y ahora los de abajo, 6 por 12, sería 72. Restamos arriba y queda 54. Y con el 72 se pueden simplificar porque tienen mitad, o sea, entre 2, ambos. Y acá entre 2 es 27 y abajo 36. Entre 2 ya no se pueden ambos, pero sí entre 3. A ver, entre 3 arriba es 9 y abajo entre 3, 12. De nuevo, acá entre 3 es 3 y acá entre 3 es 4. 3 y 4. Y listo, entonces viene acá 3 y acá abajo 4, porque ya no se puede simplificar, ¿verdad? Respuesta final. No olvides que si la resta arriba hubiera salido negativa, acá pondrías menos y restarías 3 menos 3 cuartos. En este caso no. Ahí terminó. Fin. Fin. Fin.